a los aviones, se me hace así larguísimo los trayectos y de repente iba con Gerardo y así en dos segundos ya aterrizamos, o sea estaba yo así con la dificultad así porque te mueve de verdad todo y de repente cuando ya me vi en tierra dije, que maravilla este narrador, de verdad te felicito me alegra muchísimo conocerte, querido Armando, poder compartir estas historias de autor a autor y me encantaría si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario es que los dos hablamos muchísimo porque si no, aquí nos vamos a quedar hasta la tarde oiga, todavía estamos muy bien, una buena ahorita ha estado muy bien pero si alguien quiere atender